Mundo caliente, controle el área para ganar Personal enemigo mundo caliente Mundo caliente en peligro, hay que asegurar el área Mundo caliente reubicándose, atentos Mundo caliente, controle el área para ganar Mundo caliente, controle el área para ganar Mundo caliente, controle el área para ganar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Uplicación actualizada! ¡Capturemos el punto caliente! ¡Personal enemigo en el punto caliente! ¡Suscríbete al canal! 2-Stacks, 2-Stacks, 2-Stacks Servimos la delantera Punto caliente en peligro, hay que curar el área Confirmando el próximo punto caliente, atentos Movimiento enemigo Área actualizada, al punto caliente Personal enemigo en el punto caliente Un saludo 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 Un saludo